muy buenas tardes amigos vamos hoy arrancando con el concurso que había pendiente para todos ustedes aquí está el sorteo tanto los participantes muchas personas participaron en este concurso eso nos hace hacer un nuevo concurso ya que a todos ustedes les gustó vamos con los premios 4 ganadores para el día de hoy quise hacerlo así para que se vea transparente que vamos con el primero entre todos los participantes miguel mejillas primer ganador miguel mejillas vamos con el segundo ganador revolvemos bien todo leonel brito leonel brito segundo ganador tercer ganador sacha pérez una dama sacha pérez y el último ganador el último el amigo john fields john fields suerte ustedes cuatro pónganse en contacto conmigo para hacerle llegar su premio mil bendiciones gracias y empezamos con el programa muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información deportiva la información de cajota número uno de la red empezando vieron que hicimos el sorteo de los cuatro ganadores gracias mucha gente participó más de 80 personas escribiendo dando los cinco números de la semana y todos participaron dos cosas que quiero aclarar esta persona escríbanme ya de una vez me escriben las cuatro personas ganadoras para contactarlo a ver por dónde le hacemos el pago de su premio ok segundo estas cuatro personas que salieron seleccionadas ahorita no participan más ojo no participan más por el mes de enero para darle cabida a todos los demás esta semana entre todos los que comenten vamos a escoger cuatro ganadores al azar ojo al azar por decirles algo escogemos el número 20 el comentario número 20 ese va a ganar el comentario número 8 va a ganar al azar cuatro vamos a escoger entre todos los que comenten este video mañana para dos días de información completa de mis planes después vamos a hacer otro sorteo en metálico y después vamos a rifar una gorra que yo les voy a dar la base del concurso va a ser del béisbol de las grandes ligas de la mlb vamos a hacer un concurso donde ustedes van a dar una respuesta y el que la pegue o todos los que la peguen van a ser partícipes por una gorra de las grandes ligas ustedes coben el equipo de su preferencia y le van a hacer llegar la gorra mil bendiciones gracias arrancamos este año 2023 de lleno con el favor de dios y con la bendición de todos ustedes ya saben los cuatro ganadores que salieron seleccionados al principio no participan más por el mes de enero para darle cabida a todos los ganadores a partir del mes de febrero pueden volver a participar los ganadores de este mes eso es para tratar de sacar los más personas que podamos en el mes ok vamos a entrar en materia el día 31 cerramos con broche de oro por aquí le indicamos dos empates yo se los dije los empates lo mejor posible es jugarlo en directa permiso pegamos uno de los dos empates pegamos el del Newcastle pagando un dineral adicionalmente a eso le dimos una combinación fija que se pegó donde indicamos el Fulham a ganar y el Manchester United también se pegó pegamos la fija y pegamos uno de los dos empates que indicamos el día 31 el logro del hermano Capulina se cayó y de la NBA también pegamos y en la NHL también pegamos el día 31 nos fuimos con broche de oro y en los planes indicamos dos, cuatro, seis, siete, ocho jugadas pegamos siete jugadas de las ocho que indicamos en los planes un cierre de año mundial y arrancamos hoy primero de enero ya con todo ligando NHL ligando NBA y ligando NFIL mil bendiciones gracias por todo ya estamos activos arrancamos para los que se quieren suscribir a cualquiera de mis planes recuerden a partir del día 5 abierto todas las afiliaciones ok escríbeme en whatsapp si quieres consultar cualquier cosa sobre precios sobre planes estamos completamente a la hora para mañana día 2 de enero lunes arrancamos con fútbol tomen nota primer partido el Bradford se enfrenta al Liverpool un Liverpool que busca escalar puestos de clasificación después de que el Tottenham perdió en el día de ayer y eso lo hace que lo alcance en la tabla con la victoria de mañana por eso mañana nos vamos a ir con el Liverpool como lo más fijo del día en el fútbol en Egipto se enfrenta el Al-Ali y el Piramide dos equipos que arrancaron con toda esta temporada en Egipto pero nos quedamos con el grande con el Al-Ali a ganar pagando 2-0-3 a 1 y por último escogimos el juego del Norwich y el Westform en la Championship de Inglaterra en este partido vamos a poner ambos equipos anotan dos equipos muy contundentes en el ataque deberían hacerse daño ambos equipos el Norwich y el Westform ambos equipos anotan en la noche nos vamos con un partido de NBA Atlanta Golden dos equipos que han presentado muchos problemas en sus últimos partidos pero Golden se ha visto un poco más repuesto y ha logrado concretar algunos partidos importantes en su casa nos quedamos mañana con Golden State a ganar Golden State a ganar mañana en la NBA en la NHL Pitbull se enfrenta a Boston Boston viene de perder con Buffalo un partido inexplicable ahorita en los partidos anteriores para hoy entre Pitbull y Boston nos quedamos con Boston a ganar Boston debería recuperar esta pérdida que tuvo contra Buffalo su pasado juego y en la NFL partido único que hay mañana Buffalo se enfrenta a Cincinnati en este partido un partido que va a ser muy cerrado muy peleado de muchos puntos de lado y lado nos vamos con la alta del partido en 49 alta el partido de Buffalo Cincinnati 49 los amantes los animalitos abrimos fuego con este señor que está aquí para mañana arrancamos enero con todo mil bendiciones ya viene la MLB ya arrancaron las ligas de Europa y viene con todo y seguimos con todo mejor dicho en el fútbol y la final de la NFL mil bendiciones gracias por seguirnos gracias por el apoyo que nos dan día a día bendiciones a todos ustedes ya estamos ready estamos activos para todos ustedes mil bendiciones a jugar inteligentemente se les quiere mucho el sultán chao